Atención, dueños de locales, de restaurantes y también de tiendas de barrio. Una nueva aplicación móvil les va a permitir agilizar sus procesos de pago y así también, por supuesto, dinamizar la venta de los productos. Todos conocemos a un don Gerardo o una doña María, quien de la mano de un cuaderno lleva sus cuentas y extensas listas de mercado. Pero en un país cada vez más interconectado, nuevas necesidades surgen y la tinta que yace sobre las hojas de cálculo no parece tener cabida. El impacto de la pandemia en el territorio nacional derivó que en algunos puntos el incremento del uso del Internet aumentara considerablemente y en medio de una lucha por mantenerse en pie a pesar del confinamiento, diversos emprendimientos optaron por adquirir estas nuevas alternativas digitales. 30 es el nombre de la aplicación móvil que pretende impulsar a las microempresas colombianas en el aumento de su capital. Todo esto basándose en estudios que demostraron que las transacciones bancarias son el segundo método de pago más posicionado en el país. Nosotros en 30 vamos a ser un aliado de todos los microcomercios y negocios en general de Latinoamérica y de Colombia y vamos a hacerlo de manera gratuita, por lo tanto no hay excusa para los negocios en no adoptar herramientas digitales. Por medio de esta los negocios contarán con un acompañamiento para montar su inventario en línea, registrar tanto sus ventas como gastos, visualizar las fechas de vencimiento de facturas a proveedores y acceder a métricas que indicarán las utilidades del negocio. Antes pues llevamos las cuentas en hojas de Excel pero el manejo de inventario siempre era un poco confuso, no teníamos mucho control sobre eso y con ello pudimos tener un control muy específico pero no solo eso sino que además pudimos trasladar ese inventario para que la gente, nuestros clientes pudieran ver los productos que estaban disponibles, los productos que tal vez no estaban y en tiempo real pudieran hacer pedidos sobre el inventario existente. Esta aplicación de Android no ocupa más de 10 megabytes y funciona de manera gratuita con o sin internet.